Desde el pasado lunes inició la Semana de Salud Visual, que desde hace varios años tiene como sede las instalaciones de la Cruz Roja Delegación Salamanca. Profesionales en optometría de la óptica y laboratorio molecular ofrecen una consulta que diagnostica cualquier problema en el órgano visual. Nuestra empresa se preocupa por poner a la mano de la población una consulta de calidad con un licenciado en optometría, que es el encargado de revisar nuestra visión, puede diagnosticar cualquier problema, pues aquí nosotros les ofrecemos ese servicio, de darles la consulta y aparte poder fabricarles su lente. Así que es importante pensar que ya no debemos de automedicarnos también en el asunto de la vista, porque es un problema de salud, podemos llegar a tener daños graves. La gente puede acudir a consulta en horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Uno de los objetivos es resaltar la importancia de atender la salud visual y evitar que la gente se ocasione daños al automedicarse o adquirir lentes pregraduados. La consulta tiene una cuota de recuperación que solamente son 15 pesitos y esto es una donación para Cruz Roja. Hay diferentes tipos de lentes, diferentes tipos de tratamientos que lleva, graduaciones. Entonces en base al estudio, en base al lente que el paciente requiere, se le da un presupuesto. Varía mucho en función de lo que es graduación, armazón, tratamientos, son precios al alcance de la población. En esta jornada de salud visual, además del diagnóstico y fabricación de lentes graduados, también se canaliza a las personas que requieren ser atendidas por un especialista. Sí, es una consulta muy completa, donde le van a checar su órgano visual al 100%, al paciente se le puede diagnosticar cualquier problema que tenga en su órgano visual y como le decía, pues se le canaliza hacia donde puede recibir la mejor atención. Para poner su salud visual en manos de profesionales, la ciudadanía salmantina tiene la oportunidad de acudir a la Semana de Salud Visual que concluye este próximo viernes 10 de septiembre. Meganoticias.